Ah, cómo estar sin ti, si mi alma no puede fingir que te ha cambiado Si otros besos me hicieron sentir que eran tus labios Si te he extrañado, si te has llevado entre tus manos tantas cosas que vi en mí Si tú tienes la fuerza en mis latidos, si tienes la certeza de mis dudas Y el tiempo que los doce hacia infinito besándonos al borde de la luna Robaste un corazón enloquecido a un ciego de tu amor que ve contigo Si aún tienes tanto de mí ¿Cómo voy a estar sin ti? ¿Cómo voy a estar sin ti?